Es importante decir que por primera vez esta convocatoria surgió de manos de este Gobierno, de la corporación anterior, del Gobierno anterior, que viene a tener continuidad en la figura de la alcaldesa Esther Clavero en este nuevo mandato y que surgió en el año 2017. En primer lugar, apoyar a organizaciones era el objetivo, que no estaban siendo atendidas en este municipio y que estas asociaciones estaban haciendo proyectos de intervención social interesantes dentro de nuestro municipio. Apoyar pequeños proyectos, efectivamente, es una convocatoria que surge con un espíritu de humildad, porque no es de grandes cantidades, pero sí quiere ser el inicio, el embrión de ese impulso, ese primer apoyo a pequeños proyectos, no tanto simbólicos, porque realmente las pequeñas acciones, y me viene a la mente, es más de una asociación que decía Ángel, es que, concejal, es que para nosotros esta pequeña subvención tiene un importante resultado sobre el colectivo con el que nosotros trabajamos. Es importante también decir que, desde la primera convocatoria hasta esta última, el número de entidades sociales que se han presentado se ha multiplicado por dos. En la primera concurrieron cinco organizaciones, hoy, en esta última, tenemos un resultado de una concurrencia de diez organizaciones, motivo que es importante, porque eso quiere decir dos cosas. Primero, que el tejido social se organiza, se organiza para dar respuesta a pequeños problemas sectoriales, sociales, y segundo, pues que la convocatoria en sí misma va teniendo mayor alcance, mayor difusión, y que, por tanto, está llegando al objetivo de que sea conocida por el tejido social que trabaja en el mundo de la integración social en nuestro municipio. Sobre todo, vamos a intentar hacer un pequeño gimnasio TEA, se podría decir, el trastorno del espectro autista, para intentar mejorar la calidad de vida de nuestro usuario con ejercicios sencillos funcionales, y de esta manera, bueno, mejorar su actitud física y con ello, además, sus relaciones sociales, autocontrol. Sí, bueno, es un proyecto que llevamos a cabo por la necesidad que nace de familias de Molina, que no tenía, pues, la oportunidad de poder atender tanto a las familias como a los niños, de una forma coordinada, poder intervenir en cómo llevar la gestión de esas dificultades, que causa frustración a las familias y causa también frustración a los niños, pues que da lugar a un abandono escolar y una exclusión social. El proyecto CISNE es un proyecto destinado a la intervención especializada con menores y jóvenes y sus familias que tienen algún tipo de problema conductual o problema de salud mental asociado. Y, bueno, gracias a la subvención que nuevamente, un año más, el ayuntamiento nos ha proporcionado, pues, podemos becar a familias sin recursos de aquí del municipio, para que puedan recibir ese tratamiento, esa intervención especializada para sus familias. Nuestra asociación comprende desde que surge la enfermedad de todas las retinopatías, enfermedades de la retina, y desde que surge a primera infancia o ya personas mayores, con la problemática que tienen en cada situación. Los niños con las escuelas, con su educación, y los mayores con el trabajo y con otros temas de índole, de que es una enfermedad degenerativa y, por lo tanto, la problemática se va incrementando conforme va pasando el tiempo.